Hola, un gusto joven. ¿Cuál es tu nombre? Douglas Castro, de la Alianza Cívica por la Patricio de Amplasia y de la Alianza Nacional de Nicaragua. Ok, este es un reportaje para El Salvador RIP y News y en la página digital La Nota. ¿Cuál es su comentario con respecto a lo que está sucediendo en Nicaragua? Bueno, en Nicaragua lo que se está viviendo es una represión a un nivel, nunca te he visto, un gobierno que usa a la Policía Nacional, que no es nacional, es orteguista, y a los grupos paramilitares para reprimir a un pueblo que está desarmado, pero que a pesar de eso sabemos que el orteguero está derrotado estratégicamente. Todo tiene a la Policía, a los grupos paramilitares, la estabilidad económica no la tiene, las calles no la tienen, está aislado internacionalmente, entonces solo es una cuestión de tiempo de que este régimen caiga. Claro. ¿Usted considera cuánto es el rechazo de la población hacia su...? Bueno, precisamente nosotros pedimos elecciones adelantadas, que sean transparentes, libres, justas, democráticas, porque nos queremos contar y queremos dar una salida constitucional y institucional a la crisis. No te podría dar un número, porque no hemos hecho esa elección, pero sabemos que las últimas encuestas hablan de que a la calle solo lo apoya entre un 20 y un 30%, bastante. Habíamos escuchado que son los empleados del gobierno que podrían ser un aproximado de 5 o máximo 10% de la población. Bueno, a la calle solo sale los empleados obligados, porque a los otros sectores que lo apoyan les da pena, así que apoyan a los empleados. Es bastante reducido. Entonces, un gusto, amigo. Esto fue de parte de El Salvador Trippy News y Diario Digital La Nota. Saludos.